El tramo desde Lóbalo Mochica hasta Macro tendrá más de 32.000 metros cuadrados de nuevo pavimento. La Municipalidad Provincial de Trujillo continúa recuperando las calles de la ciudad, iniciando con los trabajos de refacción del pavimento de la avenida Nicolás de Pierola. Por ser una vía principal, se realiza el mejoramiento total de la avenida, es decir, los dos carriles. Es por ello que se acercó esta zona para que los vehículos desvíen por una ruta alterna y evitar congestión en este lugar, que une con el Distrito de la Esperanza. Al lugar llegó el gerente de Obras Públicas de la Comuna, Enrique Chávez. Se va desde el límite con la Esperanza hasta Lóbalo Mochica. Estamos igual tratando en asfalto en caliente, 3 pulgadas, aproximadamente 1.800 metros cuadrados. En tanto, el gerente explicó que tras la fuerte lluvia que se registró en la ciudad de Trujillo, las nuevas obras no se dañaron, sino se complicaron las pistas que están en mal estado. Usted puede ver las obras que hemos hecho, sea el cambio total de pavimento, emparchado, están como han sido selladas, están ahí, pero sí se ha logrado notarlas. O sea, donde están en mal estado, si se han complicado un poco más, estamos tomando, estamos previendo para poder atacar en todas. No todo depende del presupuesto, pero ahí vamos, se ha coordinado con el señor alcalde para que se disponga el presupuesto para poder recuperar la mayor cantidad de avenidas y calles. Al ser una vía muy transitada por vehículos interprovinciales, esperan acelerar las jornadas de labores, las cuales durarán un aproximado de 40 días.